Buenas tardes, noches y días, soy Sebas Pesci, bueno chicos hoy les traigo todas las noticias que se dieron el día de ayer y el día de hoy comenzando por la tremenda traición del Borussia Dortmund que le metió a Konami chicos una traición que todos sabemos de donde viene, de la mano negra de FIFA, de EA Sports, una compañía realmente lamentable que no entiende ningún tipo de moralidad, que no sabe que es la libre competencia y no sabe que hacer cuando ve que Pes le está tocando cada vez más los talones y comienza a hacer este tipo de asquerosidades como la que ha hecho con el Borussia Dortmund ha visto que ha sido una gran campaña la que han hecho con Konami, perdón, con el Borussia Dortmund y saben que ese balance se ha vuelto bastante fuerte y ha traído bastantes personas de Alemania hacia el juego entonces que ha hecho, le ha ofrecido un montón de pasta al Borussia Dortmund tanta pasta para que el Dortmund terminara el contrato que tienen con Pes hasta 2020 o terminaran en estas fechas de 2018 y la verdad es que es lamentable chicos que el Borussia Dortmund se preste para esto regalando la imagen de los jugadores y del club a una compañía tan lamentable como FIFA y como EA Sports que quieren hacer a la fuerza ser el único juego de fútbol en el mercado actual que sería algo realmente lamentable chicos la verdad no apoyo para nada este tipo de acciones de EA Sports quitándole cada vez más cosas a Pes con solo pasta porque no se lo ganan con méritos porque no se lo ganan con trailers de gameplay real sino que se lo ganan con gameplays hechos no in-game sino solo animaciones de computadora la verdad es que es lamentable los trailers y el mercadeo que está haciendo este equipo de personas de EA Sports es lamentable me parece una competencia realmente cochina, sucia y de mano negra lo que está haciendo EA Sports actualmente pero bueno continuamos con las noticias y nos estamos dando cuenta de que el Chalke 04 es el nuevo partner de Konami chicos eso si no es un partner exclusivo también vendrá en FIFA traerá su estadio también en FIFA pero bueno chicos tenemos nuevo partner el Borussia Dortmund ya se ha ido para siempre porque realmente FIFA no lo dejará volver sabemos como es FIFA amarrando los equipos amarrando todo con sus exclusivas de mierda pero bueno ahí está pueden ver las impresionantes imágenes del estadio del Chalke 04 la verdad es que parece muy muy real esta gente de Konami se ha pasado con el nuevo motor un motor de iluminación este motor va a traer mucha mucha mucho potencial al juego in game y también o fuera del juego porque también vendrá el estadio por fuera del juego así como el canon que podemos ver los autos parqueados casas alrededor también vendrán este tipo de cosas en el estadio del Chalke 04 chicos ahí vemos el pasillo este pasillo que parece una mina por la historia del Chalke 04 que comenzó con estas personas mineras y se ha mantenido en honor a esas personas ahí podemos ver a las personas de Konami como hicieron el escaneo del estadio chicos una gran noticia para PES este tipo de partners nuevos esperemos cuáles partners más hay y cuáles ligas más vendrán que se estará diciendo en los próximos días en el E3 muchas gracias por ver este video y nos vemos en las próximas chicos hasta luego chao